Buen día amigos y paisanos en el mundo, ¿dónde está Blacho? ¿dónde se encuentra Blacho en estos momentos? Pues amigos y paisanos en el mundo estamos en el municipio de Guaduas, Cundinamarca y ¿qué hace por allá Blacho? Pues llegué aquí por puro accidente y voy a ir a grabar en la ciudad de Onda después de haber venido de Puerto Boyacá pero está cayendo un aguacero terrible en ese sector entonces dije no me devuelvo de una vez hacia Bogotá, hacia Tunja y pasé aquí por Guaduas y dije pero ¿cómo no voy a parar en Guaduas a hacer video de este lindo municipio de Cundinamarca? Un municipio de hecho con muchísima historia, una historia que se empata con la del municipio de El Socorro Santander imagínense ustedes eso, porque aquí en Guaduas también ocurrieron unos eventos históricos que tuvieron que ver con una independencia muy importantes así que pues aproveché, encontré este puente tan bonito para hacer la presentación del video y obviamente dije pues vamos a grabar en Guaduas, Cundinamarca así que bienvenidos a este nuevo video de Donde Está Blacho por favor antes que nada pasen aquí al botoncito rojo a suscribirse y no olviden seguirme en mis redes sociales ¡Bienvenidos! Pero este monumento que la Villa de Guaduas erige a Policarpa Salabarrieta a mi espalda los pongo en contexto de este lindo municipio de Cundinamarca tal vez es el primer municipio de Cundinamarca que registramos en donde está Blacho, no recuerdo tendré que repasar mis propios videos sin embargo quiero ponernos en contexto de la ruta, de la ubicación geográfica en este momento ustedes están viendo el mapa que ubica a Guaduas en un punto estratégico de la geografía colombiana ¿por qué? porque por acá se encuentra uno viniendo de Bogotá a lo que se denomina hoy en día como la Ruta del Sol que es la vía que nos va a llevar hacia la costa atlántica una Ruta del Sol que ya registré en el video que hice de la travesía de Puerto Boyacá o de Barbosa a Puerto Boyacá mejor y que está en unas condiciones bien bien complicadas entonces acá usted puede girar hacia la izquierda viniendo de Bogotá y se va a encontrar con municipios de Onda o de La Dorada, de la vía Caldas o si gira a la derecha por la Ruta del Sol pues va a salir obviamente a Puerto Boyacá, Barranca Bermeja o inclusive hacia la costa o también la ruta a Medellín entonces este es un punto muy estratégico desde lo geográfico hoy en día pero también muy importante desde lo histórico y de eso les voy a hablar más adelante Recuerdan que hicimos video de la villa de Soatá si no lo recuerdan por aquí es la tarjetita para que pasen a verlo entonces este municipio también era denominado en la colonia una villa pero adicional a eso el municipio de Guaduas es uno de los pueblos patrimonio de Colombia entonces por favor voy a empezar a hacer de pronto una serie de videos teniendo en cuenta esos pueblos que son patrimonio no solo histórico sino arquitectónico del país así que es muy importante eso Guaduas es una villa y además es un municipio o un pueblo patrimonio de Colombia además de ser muy importante por ser uno de los municipios patrimonio de Colombia Guaduas también es muy importante porque aquí nació el 26 de enero de 1795 Policarpa Sarlavarrieta Ríos también conocida como La Pola quien fue una heroína colombiana que sirvió de espía para las fuerzas independentistas criollas durante la reconquista española Policarpa Sarlavarrieta participó en el grito de independencia en 1800 días del 20 de julio a sus 15 años más adelante sus actividades durante la época independentista estuvieron especialmente vinculadas con el ejército patriota de los llanos ella recibía y mandaba mensajes, compraba material de guerra, convencía individualmente a jóvenes y les ayudaba a adherirse a los grupos patriotas se le consideraba como una experta en espionaje Policarpa se volvió rápidamente indispensable para la causa patriota y trabajaba siempre al lado de algún compatriota como su hermano Viviano a Policarpa la arrestaron, el arresto de Alejo Sabaradín Ramos fue elemento definitivo para la captura de Pau de La Pola pues Sabaradín tenía una lista de nombres de realistas y de patriotas que La Pola le había entregado hasta ese momento Policarpa se había podido mover hábilmente por la ciudad porque estaba recién llegada y muy poca gente la conocía cuando el sargento fue a la casa de doña Andrea Rica Borte de Lozano a arrestarla Policarpa alcanzó a huir pero tan solo una escuadra de la Sal Sur fue apresada, encerrada en el colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario y el 10 de noviembre de 1817 el Consejo de Guerra la condenó a muerte junto con Sabaradín y otros patriotas nazis la hora y fecha determinadas para el funcionamiento de La Pola fueron las 9 de la mañana del viernes 14 de noviembre de 1817 nos queda el dato histórico de la parte de todo lo que habíamos hablado previamente de que en esta casa nació y vivió una de las personas más importantes que intervino en la independencia de Colombia Policarpa Salabarrieta Bien amigos y paisanos en el mundo nos encontramos a 992 metros sobre el nivel del mar en el municipio de Guaduas o mejor en la villa de San Miguel de Guaduas un municipio del departamento de Cundinamarca que forma parte de la provincia del Bajo Magdalena precisamente de este departamento un municipio cuya toponimia se basa en la guadua en una planta que es muy conocida en el país que también se conoce como cañaza o tacuara en algunas otras partes del país y que es del género bambú entonces al parecer cuando Alexander von Humboldt pasó por estas tierras vio que había bastante guadua y por eso se llamó precisamente el municipio como municipio de Guaduas un municipio que fue habitado por los indígenas panches cuyo asiento principal eran los caseríos de Machuca que lo vimos en una de las calles principales al principio del video del municipio Icalambata o Pueblo de Panches como se llamó después el cual sobrevivió varios años en la categoría de viceparroquia en la época del nuevo reino de Granada la villa de Guaduas surgió como un lugar de descanso del largo y penoso camino real que conducía de Santa Fe de Bogotá a Onda desde donde se iba río abajo por el río Magdalena hasta la costa y hasta el mar Caribe la villa fue fundada en un pequeño y fértil valle en el que pronto se aclimataron cultivos de frutales y flores traídos de las antillas como el Níspero la villa de Guaduas fue fundada originalmente el 20 de abril de 1572 por don Andrés Díaz Venero de Leyva presidente de la Real Audiencia de Santa Fe pero fue abandonada tras su fundación y el 13 de diciembre de 1610 Fray Tomás Morales fundó el mismo emplazamiento y el convento franciscano de la Soledad hoy en día Guaduas cuenta con una población de 41.800 habitantes en promedio y se ha convertido en un eje fundamental en la economía del Magdalena Medio por acá empieza o arranca una de las principales rutas arterias del país como es la Ruta del Sol y por su pasado histórico como ya lo vimos siendo Policarpa Sala Barrieta un elemento fundamental del turismo histórico en la región Villan amigos y paisanos en el mundo luego de ese breve contexto histórico y esas tomas aéreas del municipio de Guaduas seguimos por aquí caminando por estas lindas calles que le recuerdan a uno municipios como nuestro Villa de Leyva la verdad muy bonito como Barichara también que también es otro pueblo patrimonio la verdad la arquitectura es maravillosa una arquitectura completamente clásica completamente colonial que hace que el municipio tenga un encanto la verdad particular espero que en estas tomas de gran angular se pueda ver bien lo que es el municipio la verdad muy bonito sin embargo pues ya les dejo otras tomas bien bien lindas de la arquitectura de Guaduas Cundinamarca bien amigos y paisanos del mundo les decía al inicio del video que este municipio tiene mucho que ver con otro municipio que ya referenciamos como este municipio del Socorro Santander pero Blacho ¿por qué municipios tan distantes geográficamente están unidos de alguna manera? porque en esta casa que ustedes están viendo aquí en este momento fue recibida y exhibida la cabeza de José Antonio Galán un próster santandereano que también referenciamos cuando hablamos del municipio del Socorro y obviamente aparte de la importancia de Policarpa Salabarrieta pues Antonia Santos también fue una mujer muy muy importante que de ella también hablamos en el municipio del Socorro entonces por eso hay tantas similitudes en un pueblo de Cundinamarca con un pueblo de Santander porque aquí también tuvo mucho que ver toda esa alza independentista y toda esta rebelión que se formó y personajes como Policarpa Salabarrieta nacida acá pues fueron tan relevantes pero cuando desmembraron el cuerpo de José Antonio Galán la cabeza la exhibieron aquí en Guaduas fue muy benéfico la verdad haber parado en este momento aquí en Guaduas porque el clima está espectacular está nubladito así que no está haciendo tanto calor y la verdad súper rico aunque la temperatura promedio de Guaduas está entre los 24, 25 inclusive llega a los 30 grados sin ningún problema ya aquí vemos una parte arquitectónica un poco más de los municipios de esta zona digamos del Magdalena Medio una arquitectura mucho menos colonial y en la parte de arriba no sé si alcanzaron a ver ustedes en las tomas del dron observamos que ya hay construcciones modernas bloques de edificios de apartamentos me imagino que lo que preservan de alguna manera es el casco histórico que es el que es patrimonio cultural de la nación sin embargo al caminar ya aquí a las afueras del municipio continuamos viendo casas muy clásicas de arquitectura también muy colonial Blacho y los hoteles y los restaurantes no regañen al pobre Blacho en los comentarios o bueno si quieren háganlo ahí por favor abajo déjenme todos los regaños del caso cuando a mí se me olvida mencionar algo claro que hay muy buenos hoteles en Guaduas claro que hay muy buenos restaurantes y una oferta comercial normalita de hecho superior a la que uno podría encontrar en cualquier otro municipio teniendo en cuenta pues que el municipio es bastante bastante turístico entonces comercio de toda índole de toda índole he visto desde tiendas de turistas pasando por artesanías por calzado tiendas de celulares zapatos lo que ustedes quieran observar aquí y comprar en esta zona pues lo van a encontrar así que no hay ningún problema en cuanto a oferta hotelera gastronómica y comercial bueno caminando por las calles de Guaduas me encuentro con un lugar muy importante también para la economía no solo del municipio sino de la región la plaza de mercado bastante grande bastante surtido vemos acá verduras tubérculos de todas las regiones del país fruticas la verdad muy 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 chévere para que también la gente que vea este vídeo por acá cerquita sepa que Guaduas tiene una excelente plaza de mercado con todo tipo de productos que la verdad da gusto a mí me encanta poder llegar y ver qué hay en los municipios esta oferta creo que es el primer municipio donde puedo encontrar la plaza de mercado en pleno funcionamiento la verdad maravilloso creo que llegué al restaurante ideal porque estos sitios me encantan este restaurante se llama restaurante el museo como pueden darse cuenta de una arquitectura absolutamente colonial muy bonito me acuerdo del hotel San Gabriel en el Cocuy con unas decoraciones la verdad muy bonitas su puerta clásica acá encontramos hasta instrumentos de viento muy lindo la verdad cuando vengan por favor por aquí a Guaduas busquen el hotel el restaurante perdón el museo muy bonito muy rico y yo me voy a tomar una sopita de patacón bien amigos y paisanos en el mundo estamos con Gustavo Baca una persona de acá de Guaduas una persona que administra de alguna manera este restaurante que estamos mostrando en este momento y que me va a contar una historia bien interesante de este lugar entonces Gustavo bienvenido a donde está Blacho muchas gracias bueno bienvenido a este lugar que se llama el museo una casa creada en el año de 1680 que es originalmente una construcción que tiene un corte árabe por pues el convenio comercial que tenían los españoles con los árabes y que cuando ellos vienen a empezar a colonizar pues aprovechan estos espacios para crear semejantes palacios esta casa es llamada la casa del virrey de Espeleta debido a que el dueño original fuera muy amigo precisamente de él y fuera uno de los habitantes que viniera de forma recurrente a este espacio es precisamente quien está en ese cuadro él es el virrey de Espeleta no se conoce realmente quien sea el dueño original de este lugar se sabe que originalmente es toda la cuadra y en la década de los 50 por el maestro Alberto Incapié se empieza a volver un museo pues a él se le entrega como una herencia entre otras pues se empieza a recoger diferentes artículos que el municipio que los habitantes de Guaduas entre otros lugares tienen para poder hacer de esos tres escenarios encuentra por ejemplo este cuadro su original está en el banco de la república y es un cuadro que el original está partido en tres partes contando el momento en el que la villa de Guaduas deja de tener una capilla para volverse una iglesia al momento de ir colocando un campanario esta imagen se encuentra en el billete de 10 mil pesos en el que se le hace el homenaje a Policarpa Salabarrieta entonces por un lado está la imagen de Policarpa y por el otro lado se encuentra desde la capilla hacia mano izquierda el dibujo esta casa es IH en el año de 1680 y el maestro Incapié entre otros empieza a levantar por ejemplo los muros hasta que encuentra este que se da por enterado que es el muro original de la casa de 1680 así que pone un experto a ir arreglando y flor a flor como lo puede ver está pintada de manera manual de manera artesanal el maestro Alberto Incapié es precisamente quien está en las fotografías aquí en este rincón y entre otras pues es el creador de libros como este en el que están pues todos los momentos en el que en la colonia hubiera pasos importantes por el camino real como le contaba pues diferentes habitantes del municipio empezaron a encontrar artículos y a irse los donando al maestro Incapié para él poder hacer de su museo entre otros encontramos esta caja fuerte que es una de las primeras que es a prueba de fuego fire resistant que es de patente Milners y que la historia para nosotros es que desde Onda hasta Guaduas es traído por esclavos porque era una época en la que valía menos un esclavo que una mula así que pues el español no iba a invertir a gastar en una mula hay por ejemplo esta campana que pertenece a una de las capillas de una de las villas y que es hecha en el año 1800 estas son unas balas una pequeña y una mediana hay diferentes paredes que se encuentran abiertas hay dos paredes exactamente una que muestra que son hechos en adobe secado al sol los primeros ladrillos y al fondo vemos otros que se llaman bareque que fuera pues un material un poco más recurrente para los criollos por el fácil material que es pues el excremento de la vaca este acompáñenos realmente por los españoles pero que los comuneros en el caso de acá la guerrilla o el grupo de ejército que se iba formando por los criollos empezaran a ir usurpando y haciendo intendencia para el ejército entonces encontramos acá dos armas que fueran de oficiales una espada y una bayoneta y una espada y un sable perdón y alrededor bayonetas que eran pues utilizadas por los soldados los fusiles eran de perdigones en la mayoría de los casos pues no acababan con el enemigo entonces estos iban en la punta del fusil y ellos pues con arma blanca tenían que terminar porque pues también al volver a recargar era un tiempo que podía significar obviamente la vida y una herida en una guerra de estas pues era precisamente tal vez el perder la vida acá encontramos otras tres armas pero estas son de fuego un revólver que pues pierde su tambor una pistola de un solo tiro y una que personalmente me parece la más importante que es un arma hechiza o una fabricación artesanal si ve su percutor es una herradura y comparte esta creatividad y de este tipo de utensilios es que pues creamos un ejército y al final pudimos declarar libertad para que para que esto te dejara de funcionar estos son marcadores de esclavos si cada una de las villas tenía pues uno diferente y se marcaban como se hace con el ganado como se hace con el ganado como estos dos que también ya se está empezando a tratar de acabar porque pues tenemos completamente claro ahora que ellos tienen los mismos sentimientos y el mismo dolor que nosotros ahora se hacen con tintas no acá pues encontramos algo de materiales que utilizaban los eso era digamos que lo más suntuoso en la época entonces se colocaba un círculo en la parte de adelante y habían diferentes fotos y el círculo se iba dando vueltas y hacía pues la base inicial del cine para generar movimiento entonces era uno cuadro a cuadro de la foto y iba haciendo en el caso tal de una persona que bailara pues de lo según la imagen que fueran mostrando los españoles como en caso del señor José Antonio Galán hacen como vemos en la siguiente esquina se dice el castigo que él es alado por bestia dice ahí desmembrado pero lo que se entiende realmente es que ellos son es clavados con esto y ya eso después de que es llevado por toda la villa de Guadas en la parte más alta donde hay un obelisco ahí es decapitado y sus manos son llevadas una a Sonzón otra Barbosa Santander la cabeza queda en ese punto en la idea de pues generar terror y entiendo yo el último momento en el que el reinado español ya se veía pues casi acabado ya estaba dándose cuenta que el ejército estaba conformado dato importantísimo para las personas que no sean de Colombia y vean este video y cuando vengan aquí a Colombia lo tengan muy en cuenta cuando vengan aquí a Colombia pueden en lugar de pedir una cerveza pueden pedir una pola sin ningún problema cualquier mesero de cualquier ciudad del país les va a saber entender y les va a ofrecer una cervecita fría entonces acá en Colombia una pola es una cerveza y eso por qué ocurre porque en alguna época la empresa Bavaria que era la que comercializaba aquí en Colombia la cerveza puso a una de sus cervezas como homenaje la pola en honor a policarpas a la barrieta entonces cuando vengan a Colombia no tengan ningún problema en pedir una pola bien amigos y paisanos en el mundo el Blacho se despide de Guaduas muy contento de este lindo accidente del destino de haber tenido que parar acá cuando mi ruta era otra pero la verdad bonito queda reseñado referenciado un municipio más un departamento más en nuestro canal en YouTube al cual los invito por favor a que pasen a suscribirse aquí al botoncito rojo a donde está Blacho y por favor síganme en mis redes sociales donde está Blacho en Facebook en Instagram y en TikTok quien quiera patrocinar esta iniciativa lo pueden hacer a través de mi canal en Patreon entonces acá por acá dejo la descripción o quieren hacerlo de otra manera sencillamente escríbanme por mensaje directo que yo les indico como si alguna empresa algún emprendimiento quiere pautar en mi canal bienvenido sea las puertas están abiertas hasta un nuevo video de donde está Blacho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!